¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a jugar con mi primer arma épica que tengo desbloqueada En Infinite Warfare, que me tocó en uno de los 10 primeros suministros que abrí Que os la voy a enseñar, que si estuviste en el streaming de ayer sabéis cuál es, sabéis cómo mata y sabéis cómo funciona La Volk Goliath, es un modelo de la AK que te lo pone en semiautomático y que es como una especie de Seiba La Seiba es mejor, puesto que con gran calibre mata de un tirito en la cabeza, esta no, esta con gran calibre todavía son dos tiros en la cabeza Pero la verdad es que va francamente bien, se queda un poquito por detrás comparada con esa de Black Ops 3, pero mata un montón Así que vamos a jugar con este arma, pero antes os quiero enseñar una pequeña página por si queréis vender juegos para que alguien os lo compre O si queréis comprar juegos de segunda mano físico a un precio bastante razonable, pues os lo enseño en esta página Y la página web se llama WACAP, evidentemente para poder hacer esto tenéis que estar registrado y meter todos vuestros datos reales en la web No lo inventéis porque si no el juego ni os lo vais a enviar, ni os van a venir a recogerlo, ni nada Así que podéis buscar aquí la plataforma que vosotros jugáis y por ejemplo vamos a buscar algún juego de la saga Call of Duty Ya sea Black Ops 2, Black Ops 3, el que vosotros prefiráis Y aquí estáis viendo todos los juegos que la gente ha puesto a la venta A estos juegos hay que sumarle 3 euros de gastos de envío para que evidentemente el juego te lo envíen a tu casa Es decir, aquí en Black Ops 3 lo estamos viendo como está por 30 o por 28 euros, porque hay dos ofertas Pues a esa oferta hay que añadirle los 3 euros de gastos de envío para que el juego físico te llegue a tu casa También podéis hacer lo mismo si queréis vender vosotros el juego, que vosotros podéis poner el precio que os dé la cara Si tenéis algún FIFA por ahí que no utilizáis o algún Call of Duty que no utilizáis Podéis poner vosotros el precio que os parezca mejor Hasta que el precio, hasta que el juego no se venda, no va a venir un repartidor a vuestra casa Es decir, vosotros ponéis un juego a la venta, lo ponéis por tal cantidad de dinero Cuando alguien compre vuestro juego va a venir un repartidor a vuestra casa Va a coger vuestro juego y se lo va a llevar a la persona que lo haya comprado Si tenéis cualquier otra preguntilla podéis bichar por aquí las preguntas frecuentes Podéis contactar por el correo electrónico de WACAP Que si tenéis cualquier duda así un poco más compleja Pues seguro que ellos muy agradablemente os van a contestar Así que vamos ya con el vídeo Todos los detalles de WACAP en la descripción Muchas gracias por promocionarme el vídeo Y bueno, vamos a pegarle caña que para eso estamos aquí Para jugar con la Volk Goliath El primer modelo épico que tengo en Call of Duty Infinite Warfare ¡Alios! Bueno compañeros, mapa de throwback Vamos a darle caña con este armita Que por cierto, ya está jugando las cuantas partidas para calentar y demás Y no es el mejor arma esta para jugar ruseando Quiero decir, esta arma es buena Pero con este arma no te puedes meter ¡Hala, hala, hala, hala! Tres balitas, cojones, estaba en la quinta polla Y llevo cañón largo Pues el cañón largo parece a mí que es más placebo que la hostia Que con esta arma realmente no se puede rusear Como a mí me gustaría Puesto que es que me revientan O sea, es que en el momento en el que rusees un poquito Te encuentras dos tiros de cara Lo va a tener un poco jodido Puesto que no puede fallar prácticamente balas Me viene de aquí Me viene de aquí Y lo va a tener bastante, bastante jodido Como habéis visto ahí Me aparecen dos tíos Y me acaban de aparecer dos tíos Y me revientan la vida O sea, es que no se puede Con la cadencia que tiene esta arma Hacerse dos contra uno O bueno, ya triple, triple baja y eso Ni contarlo Ni contarlo Tengo otro tío aquí debajo Te vas a ir para el pozo ¡Al puto suelo, hombre! Ahí la pistolita esta La Oni me encanta La Oni me flipa Más gracioso porque yo tengo un amigo que se llama Oni Y estamos ahí con la coña de La Oni La Oni es muy mala No, la Oni es buena La Oni es buena La Oni es buenisilla Buenisilla Vamos, vamos, vamos Tenemos casi ya la mitad del sináptico Que yo creo que va a ser muy interesante Combinar nuestra bulk Con nuestro especialista Tengo un tío de atrás, creo Sí, y sin creerlo Y no sé por qué no me he girado Si lo he visto anda en el minimapa Dicho, bueno, pues Si no mirad no está Pero sí, sí estaba Sí estaba, finalmente sí estaba Y lo bueno de esta arma Es que al ser un arma de energía No se tiene que recargar tanto las balas Puesto que las balas ya van automáticamente De las que tienen en la reserva Te van al cargador automáticamente Como estáis viendo ahí abajo que llevo 11 Ahora se me va a aumentar Pero lo único malo Es que al ser de energía No se pueden hacer pinchitos Es decir, si me salen Tres tíos seguidos En línea recta perfecta Para un triple Solo le voy a hacer daño Al que esté delante del todo Puesto que las balas No tienen penetración Buah, chavala Que me acabo de cascar ahí Sacamos esto UAV Tenemos el sináptico Deberíamos de usarlo, ¿verdad? Vamos a tirar A ver si me refresca A ver por dónde sale este tío UAV enemigo Me da igual Fantasma Jeje Dios mío Chaval Buah, chavalito Una bala Le he dejado Le he dejado Una puta bala Vamos a tirar esto Hacemos Tacata 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 El caballito de palo Y tiramos el guarden Ahí está El guardensillo ¿Qué está ese tío? Me tapa la reflex Me tapa Si me pongo a apuntar aquí Me tapa la parte de arriba Ah, y ahora que dejo de apuntar Te asoman, ¿no? Desgraciado ¿Desgraciado? Voy a poner el guarden En modo centinela A ver si viene un poco más Para el medio Y lo puedo poner aquí en plan Que vaya cubriendo ahí Toda la zona Va Lo que marca ese A ver si viene por aquí No El guarden Voy a dejar ahí En modo centinela Y ya Que campea ahí el guarden A ver Porque nos van a venir más Por aquí tienen que venir más Dale, guarden Dale, dale Que lo guarden A ver si me lo llevo yo Si me lo dejan marcado Me lo llevo yo Con el tirador Y por aquí tiene que haber gente No sé si abajo ¿Dónde está? Me lo llevo yo Subimos de rango La bulk Y quizás vengan por aquí Quizás vengan por aquí Te están petando Guarden No me digas eso Te están petando la vida Llamo un AV No Puto fantasma de mierda Tío Puto fantasmita de mierda Como lo odio Claro, yo creía que no había Nadie ahí Pero claro Hay también gente En el otro equipo Que también lleva el fantasmita No todos van a ser ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? Me lo roba Me lo choricea No pasa Absolutamente nada Voy a venir por aquí Tienen que estar saliendo por aquí Por el granero Es que es un poco Es un poco difícil Bueno, bueno, bueno Aparte de si me hago una doble ahí Con jump shot, drop shot Trick shot, 360 Y hay un tío con la puta NV4 O la cavar Lo que fuera es No me he dado cuenta No he mirado ahí la tarjeta Pegándose la campeada padre Es jodido O sea, sacarse con la cadencia Que tiene esta arma Sacarse más de doble baja Es complicado Es complicado No es demasiado Ganar 6 tranchas de puntos Llevo 5 de 6 Si sacamos otro UAV Completamos la La misión Vale, nos vamos a venir para las vías Gracias por tocármelo, compi Yo te lo chorizo Voy a cargar Estoy a un tirito Me voy a quedar aquí un poco Vale, me voy Me voy ¡Ay! Le saco Le saco la Volk Se me lo llevo Tenemos el sináptico ¿Lo sacamos? ¿Sacamos el sináptico? Vamos a sacarlo Tengo un tío de atrás ¡Ah! Sorry UAV Vale, me había parecido Ahí ver algo Que no era Este me lo llevo yo también Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? Están siendo por las vías Uff Uff Que chorro he tenido ahí Pongo el bombardero Vamos a solicitarlo Por aquí Por aquí Y por aquí Voy a quedar aquí Un poquito No sé dónde está viniendo la gente Doble con el bombardero Están viniendo por aquí de atrás Creo que no es un buen sitio Quedarse aquí campeando Creo que no Me voy a ir Me voy a ir de aquí De venirme por aquí No Me he quedado A una asistencia De Del puto Warden Me he quedado A una puta asistencia Vamos, que sé que vaya a venir por ahí Ajá Ajá Ay, ¿le he visto? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Hay que jugársela Y le dije Inmarque Mmm Qué putada, tío Necesitaba solo esa bajita Para sacarme otra vez Lo guarden Hostia, guarden enemigo Hay que matar Hay que matar Que nos remontan Como los guarden Es el otro punto de matar Olvídate Nos remontan la vida Eso me lo llevo yo Uf Hay que matar Hay que matar Hay que matar Vamos, vamos compañeros Nos quedan dos bajas Dos bajas Que como el guarden ese Se ponga ahí El modo bisulleta Empieza ahí Y no nos remienta la vida Todo Eso me lo llevo yo Vale, una baja Una baja más, compi Una baja más, compañero Y nos quitamos ya La victoria Ahí está Wow 35-13 No ha estado nada mal Y eso que el guarden No nos ha matado demasiado Y no hemos quedado 50 puntos 50 puntos 60 puntos Algo de eso Del segundo Del segundo guarden La verdad es que está muy bien La Volk épica Está muy bien La Goliath Me gusta bastante Pero es un arma Que realmente no puedes rushear con ella Es un arma que tienes que campear bastante Incluso con el gran calibre Te sigues matando de dos balitas en la cabeza Es que tengo provocación con este bicho A ver que cojones me hace Ah, se pone así Se ponen ahí los brazos detrás Muy buena provocación La puedo hacer Pero bueno No me da tiempo a hacerla de nuevo Así que Ah, mira Tengo el 4-30 de bloqueado Y tengo para abrir un suministro Evidentemente Siempre me gusta abrir los suministros En los vídeos Voy a darle para atrás Vamos a darle a Ah, el equipo de inicio Me voy a poner en el Goliath Voy a ponerme en el Goliath Esta cinemática la vamos a esquipear Evidentemente No me deja esquipearla, ¿vale? Pues un segundo Ya está Simplemente porque en el equipo Goliath En el cuarto equipo Es donde se consigue el modelo Épico del Widowmaker Que le pone silenciador Y no le afecta el daño Entonces es el modelo que yo quiero Y por eso me quiero cambiar de facción Pero vamos a ir al intendente Porque tengo 30 criptos Y vamos a abrir una cajita ¿Te imaginas Que abro un suministro Y me toca El KBS Big Brother Por ejemplo ¿Te imaginas? Muy bien Para protegernos a todos Tarjetas de visita Vaya puto Mierda Mierda de esto Pero bueno gente Espero que les haya gustado el vídeo Espero que lo apuntéis Posiblemente Con vuestro hit like Y nada más que decir Que nos veremos en un siguiente vídeo Soy nivel 46 Cuando estáis viendo este vídeo Voy a darle a tope Para intentar subir de prestigio Hoy lunes Y mañana martes Poder traeros algo Con la intervención No prometo nada Voy a intentar jugar Y subir de niveles Todo lo máximo posible Yo creo que sí Me dará tiempo Son 9 niveles No creo que tarde demasiado Pero bueno Ya se la abierta Así que nada Gracias por estar aquí Un día más en mi canal Y nos vemos en la próxima Adiós Co os crivete Sinoxys Co os crivete Co os crivete Sinoxys Gracias.